A las 11 y 8 de la noche el periodista Luis Novaresio, conductor que había levantado la estatuilla de oro en 2017, anunció al gran ganador. Andy Kuznetsov se llevó el Martín Fierro de Oro 2018 a lo mejor de la radiofonía, hace 16 años que toda esta gente empezó conmigo perros de la calle, comenzó emocionado Andy. Y acá estamos, 16 años después, todos los días, feriados, vacaciones, nunca dejó de funcionar perros de la calle. Creo que es el reconocimiento a eso. A todos los trabajadores de la radio que todos los días están ahí. Ojalá que el año que viene nos podamos encontrar en esta fiesta y estemos mejor. La radio es todo, es nuestra vida. Su nombre había sonado toda la noche como gran candidato en la velada del Seratón, fiesta a la que asistieron 400 personas. Kuznetsov, de 48 años, se había alzado un rato antes con el premio a Mejor Conductor. La gala contó con la conducción de Pampita Ardoain y Mariano Pelufo y la transmisión estuvo a cargo de NET, CV. Junto a su pareja Andy en la gala de los Martín Fierro, MV y LPRSS. La velada estuvo plagada de emoción. Pinky y Cacho Fontana fueron homenajeados. Salieron de la residencia geriátrica que comparten para arrancar lágrimas entre los cientos de comunicadores presentes. Andy hizo referencia a ellos y agradeció el homenaje a ambas figuras. Por la mañana Andy había leído un conmovedor texto sobre cómo la violencia en el fútbol había arruinado su fanatismo por ese deporte. Aunque Boca sea campeón, yo ya perdí, admitió tras los hechos de violencia y la suspensión del Superclásico, la gran final por Copa Libertadores, Andy conduce de 9 a 13. Perros de la calle, FM 95,1, ciclo con un público de culto y cuyas secciones ya entraron en la historia de la radiofonía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!